Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de CavernCraft con Mackenzie, Schneider y el Tetas. ¿Qué es? Camilo. Sí. Hola. Qué puta mía. Eh, Mackenzie, ¿quieres una? Eh, ¿y mis bichos? Aquí. ¿Quieres una Mackenzie? Toma. Mira que se convierten en... Ah, bueno. Se convierten en polvo de piedra luminosa después de un tiempo. Mueren de la caspa. Se asfixian con caspa. Está bueno. De hecho, soy yo. Mi típico. No, no, no. Quiero que se muera, pobrecita. Adiós. ¿Enether salió o se salió? Sí, ya salió. No, vale. Sí, ya salió. No, se salió. ¿Se salió o se salió? Se salió. Che, esto de abajo es hielo. Se salió, se salió, se salió. Ah, mira. Mira Po. Mira Po. Ah, bueno. ¿Dale, suman? Adiós. No, vamos. No, uy. También un hito o lana, ¿qué hago? Hay ovejas en esta... Hay carne. ¡Maldito, mierda! Camilo me revirió. ¡Maldito, mierda! Ahí. Che, güey. Fíjate, las piernas me quedaron de oreja. Me metí usted ya en golfe. Es que lo vi en vivo y en directo. Che, Mackenzie, tranquila. Lo vi en vivo y en directo. Uy, gonorrea que mi madre. Mira, tenés polvo arriba. Mira, mira, mira. Sí, se te mueren después de un ratito. Ajá. O si te mueren, se te mueren. A mí me queda una. Es que lo voy a caer desde allá. ¿Dónde, llana? Sí, en la pregunta se me notaba. No será en ese bosque encantado, todo inmundo, asqueroso, ¿no? ¿El negro? Sí, el negro. No. El de ceguera. No, está en el mismo bosque que la que la que tiene muchas cabezas, la hidra. No sé cuál es. Decime color. Ah, contale que no será. Ah, no, 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 espera, espera, tiene que estar en el mapa que nos hizo Camilo. Sí, por eso te estoy diciendo, decime color. No será un lugar donde rojo. No, todavía no aparece. A mí no me aparece, güey. Todavía. Porque estoy viendo uno que es como una tortuguita. O sea, que uno es como una tortuguita con los pocos rotos. No, esa es la hidra. Ah, entonces está cerca. El minotauro. Tiene que tener esa forma de toro. No, tiene que ser. La naga tiene que tener como forma de una cabeza de dragón. Y el minotauro está en el mismo bioma que esa. Tenemos que matar primero al minotauro y después... Te espérate, abuelo. Creo que sí, sé dónde es. Ah, no, 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 ya sé dónde creo que es, ¿eh? Es al lado del... Bueno, todo se ve últimamente, ¿no? Es al lado del bioma de hielo, ¿eh? Sí, pero es 6.000 miedones. Ah, no, entonces no. Yo estoy al lado de una cabeza de dragón, creo. Es un bioma rojo. Que si pisas, te quemas. Creo que ya sé dónde es ¿Está al lado? No Digo, acéptame el Tepelamos ¿Pero por qué? Si estoy en el de nieve Por eso, yo estoy en la otra punta Y necesito ir a ese bioma de nieve ¿Es el de Teguero o cuál es? ¿Vieron el primer bioma que hicimos? El primer jefe que hicimos nosotros No, 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 no Hecha para Está para la derecha Es la derecha ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Una cabeza de dragones Breve de cita así corto Verda oscurito Ah, no, este es el lagarto que hicimos La cepil Háganse, háganse de Tepel Esta es la cepil de quicina ¿Qué llegaste? Uf, su madre Acá sigue Era panita Si es el de Ceguero, ¿cierto? Es que... No, el Minotauro está al lado de Ceguero Está al lado ¿Dónde está? Es que yo estoy Estoy tratando de... Yo creo que estoy cerca Si es en el podcast de Ceguero ¿Por qué será su mamá? Esa parece un pulpito ¿Qué cosa es, no? Ese puede ser un pulpito Eh... Vale Le vamos a tomar el TP No, mándaselo en él Ahí está, yo ya estoy Yo ya estoy, yo ya estoy acá Vale Ahí te mando el TP TP, entonces Es este, ¿no? Acá yo, al lado de Rhin Acá, justamente al frente hay un Rhin Es aquí Acá se escribió lo mismo F, A, C Listo Al frente la mano hay un Rhin Diviértete, muchacho ¿Un Rhin? ¿Cómo que un Rhin? Sí, es el de Ceguera Este bosque va a Ceguera Allá, derecho, papi, eso Ay, hijo de puta Entonces, acá te esperamos, ¿listo? Ah, el bosque de los negros Ah, ya se... No, este nos... No, es aquí, chicos Es en este video, man, en el que estoy yo Creo que ahí está la nada En ese montículo de ahí Y tienen que buscar uno que sea como un pozo ¿Vale? Un pozo de Minecraft común, pero más grande ¿Poso como los de las aldeas? Claro Te digo... Tiene que ser como una estructura, ¿vale? Aquí creo que está la nada, directamente Acá hay una casita Acá hay un pozo A ver, fíjate si eso tiene bajada, Matenzi Creo que está ahí también A ver A ver, ya estoy Bajo Bájale Sí, ahí, ahí bajada Ese, 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 ese Ese, ese Bueno De a poco Chicos, esperen, 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 esperen ¿Qué necesitas? Bueno, vamos así No, no Suban, 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 suban ¿Por qué? Suban ¿Qué había? No hay nada Espera, a ver Yo creo que me ahogo Tiene que haber uno de esos Yo estoy en la dungeon, ¿eh? ¿Estás en la dungeon? Sí, pero todavía no puedo romper, ¿eh? ¿Pero qué dungeon es? Espera, ¿dónde estás? No sé, es una caja de piedra hacia abajo ¿Pero estás acá? No, él está en la de espinas No, tiene que ser en el bioma que estamos nosotros, Snedder ¿Tú por lo menos estás viendo el mapita? Sí, sí, estoy viéndote desde el mapa Pero esa dungeon es la del... Esa dungeon es la del... La del soldado escarabajo Nosotros tenemos que encontrar primero el minotauro Del minotauro a la nada Y después hacemos la del soldado escarabajo Y otro que no me acuerdo cuál era Que es el de bosque de espinas Está más bien el luteado Este algo está más negro que mi corazón Nah No puede estar algo tan negro Uff Arriba hay... Ten cuidado que abajo hay cofres trampas Ya tenemos un colón de hacia abajo Que quiero encontrar la dungeon, Nacho Un mapa en blanco Que me voy a llevar por cierto Porque por ejemplo en nuestro mapa Literalmente está una parte pero lo demás no Y justo lo de... Encuentré algo ¿Un pozo? Sí Fíjate si eso va a dungeon Sí, va hacia abajo Tiene que ser una vacaceta ¿Es ese en aquel? ¡Cofre! Ok Es que donde estamos mi mapa ya no da ¿Será que usa el otro? Ah, no lo dije El mío tampoco Ah, no, tengo papel Ah, hazte uno nuevo y vamos directo a la hidra A ver si cerca de lo de la hidra está el otro Ven acompáñame al... Espera que acá hay setas Voy a ver si está en este bioma Ah, aquí hay otro pozo, espera Con alces Me estoy quemando la pierna Cofre con pan Chuletas Manzanadrada Y subir Y robar por no morir No, acá Acá ya está el bioma de... El del minotauro es un laberinto con varios pisos Y... ojo Un laberinto con varios pisos Y... Para hacerse lo fácil hay que hacerse un... Un mapa con una moneda como el que nos hicimos de la pluma El problema Es que yo jugué esto en la 1.7.10 ¿Moneda? Sí, con una moneda Fíjense si tienen como una moneda en el inventario marrón El que viene bien Yo también Hola amigo Hola Todo fue hecho, bro No se encuentra Ah, mira Mira, me crucé con... Hola No, por ahí hay bosque Lines Me gustaría... ¿Te hiciste el otro mapa, Camilo? ¿Y el otro mapa? No Estoy buscando madera Estoy buscando... A ver, ahí adentro está la naga A ver si la podemos hacer Porque si no nos saltamos el paso y listo Mira, a ver Me voy a fijar O si no... Si esto no es lo de la naga ¿Un pozo? A ver, fíjate Acá hay un pozo Si esto no es lo de la naga Es lo de los duendes Fíjate No, no llega a ningún sitio Porque dijo que hay un pocito Pero y la copa Era el 4x4 el que encontré Acá hay otro pocito A ver Creo que era más grande el pozo De esos bichos Vale, acá hay una dungeon Mackenzie Diles que se hagan TP Súbete a la montaña Diles que se hagan TP Y después que se metan en el agujero Donde estoy yo La puta madre Se me rompió el pico Uy Se le rompió el pico Barra TPA Mackenzie, Mackenzie, Mackenzie A ver Voy a darle a esto Hago Esto Creo que puedo hacerme otro pico Exacto Uno con eficiencia Uno Vamos todavía Yo tengo En la mano Yo tengo el pico Vale, acá lo tenemos ¿Saben dónde me metí, chicos? En el agujero de arriba ¿Encontraron ya? Ah, mira Sí, acá hay una dungeon Pero es esa o es otra Esta es otra Pero está en lo de la nada Por eso no sé si le cambiaron el orden A estos bichos Guarda con los bichos que aparecen acá Y agarren todo lo de los cofres A ver si encontramos para hacer otra Arañas jefes Otra minga de esas A la madre Me quitó la experiencia Hay muchos, ¿eh? Y te quitan la experiencia Ah, no, entonces yo por allá no voy Te vienes para acá Y encima me mete esta cosa que ahoga Es que no sé dónde se metió Ah, es jefe, jefe, jefe Sí Sí, mírala Acá Vale, voy rompiendo spawners Ah, este es un spawn de zombies normal Mirá a ver si de pronto te hubo algún huevo de fénix Me hice un huevo de fénix Capaz, ¿no? Sí Ya que estamos Con esa potra Tendrían que haber también hormigas aquí Y duendes Pero está más seco esto Que los pantalones Camila? Espera, tengo una idea Actívense el minimapa en cuevas En... Sí, en cuevas Y busquen algo que sea medio cuadrado Creo que lo encontré Creo que es eso ahí arriba Eh... ¿Ven el mapa? Denle al mapa Hay una parte que dice Cave Lasher, ¿vale? Eh... Voy a intentar no abrir mucho el mapa Porque se respeta Vale, ahí hay una Es que hay una dungeon Que son como... Que son como rectángulos Y otra cosa Que es larga ahí Que creo que podemos llegar cavando ¿Viste que arriba en las capas dice Cave Lasher? ¿El de Mostra Cuevas? El de Mostra Cuevas, claro Tú le das a los de Mostra Cuevas Hay una cosa verde arriba Que creo que es una dungeon ¿Vale? Que creo que sé cuál es Creo que es la de los hologramas Y al costado De esa Entre donde estamos nosotros Y esa Hay como unas Eh... Estructuras muy simétricas Creo que eso Es a donde tenemos que ir ¿No es mine eso? Avísenme si les... Avísenme si les falta comida Mackenzie Trata de salir Y nos hacemos TP para afuera Ay, puta estúpida Sí, yo también Gracias Sigue insultándome, Lichon Igual creo que podemos salir Por el costado Eh... Tetas Por aquí Ya llegué Ya llegué Ya llegué Yo ya estoy afuera Vale También Como habíamos dicho Pero... Hacia antes dijiste que viste los cuadrados Eh... Hacia la derecha Viste que hay unos cuadrados Verdes Hay otros No, es que yo no puedo ir No, señalame Mira... Espera Mira mi pantalla un momento Vale ¿Ves lo que estoy viendo yo? Ajá Bueno ¿Ves estas partes verdes de aquí? Ajá Esto es una Dachon bajo tierra Está en otro bioma ¿Ok? Acá hay otra Dachon grande Y aquí Justo que es el bioma A donde Donde vamos Hay un montón de cosas simétricas Eso O es una cueva Muy bonita O una Dachon Vamos a probar Primero aquí Que está dentro del mismo bioma Donde estamos Y después vamos a este ¿Se entendió? Estoy yendo bien Para el otro lado Amiguito Hacia la otra derecha Vale Aquí hay un monumento negro Sí, sí, sí Y sí Y sí, parece Parece lo del Jijiji Ajá A ver Justo aquí debajo Tiene pinta de ser Cuevas bonitas No te metas Voy a fijarme yo ¿Vale? Vale Voy a ir mirando por el rival Si encuentro algo Sí, como dije Cuevas muy bonitas Mira, métete en la cueva Para que veas Para que veas Lo que yo estoy viendo ¿Vale? Y eso Un poco de raíces ¿Qué hago? ¿Ves? Cuatro Vamos Mira 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 La transmisión Sí, señora ¿Es lo que tú dices? Eso creo que es ¿Dónde estás? Pone el ¿Dónde estás? A ver Dale al mapa Pero alejalo A ver ¿Dónde estamos nosotros Con respecto a ti? Quiero llegar a A donde estás A mierda En el centro Porque eso Eso es en el centro ¿No? De la caída Sí, pero eso Tiene que tener Una entrada Por un lado Tiene que tener Una entrada A ver Me voy a fijar En mi mapa ¿Dónde estás tú? Uy Acá están Los enemigos Uy, güey ¿Dónde te metiste? No Es que creo que En ese bioma No es ¿Qué pedo? A ver Mira Yo estoy Al lado Creo que la encontré Ah, no Aparece un enemigo Acá y desaparece Creo que lo veo De hecho Pan de canela Pan de azúcar Pan viene Pan se va Uy 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 Uy